¡Hola! ¿Qué tal gamers? Bienvenidos a otro de mis videos, pero en este video estamos con mi mamá, jugando por primera vez Adobe con ella. Aquí está, ella se llama Mami24x7 en Roblox, ¿no mamá? Hola chicos, sí, también estoy en Instagram como Mami24x7 para sus mamis y también en Facebook. Sí, y es la primera vez, recién se creó su user, estamos acá en Adobe y les doy ayuda de color un poquito en su casa, ella no tiene casi nada de bugs, por eso vamos a tener que correr mal. Así que va a ser un poco difícil, como pueden ver, le puse este televisor de ladrillos, que es más económico. Y una mini sala, también le puse una mini cocina, que es un fregadero y un horno, así. Y esta fuente la puso mamá, ¿no mamá? Sí, para que decore y me descura el diente. Ya, ahora vamos. Ah, tu jugo te está pidiendo comer. Sí. Mamá, dale comida. Pero si lo tienes tú. No, tú apriétalo y te sale dar de comer. Ya. Y le pones, y ya, ya, ya está comiendo. Ya, a ver, a ver. Ah, te pide dormir. Vamos, la cama está por acá. Sí, aquí. Ya lo puse a dormir. Ella está durmiendo, tu huevo. Tu huevo inicial. Yo le regalé algunas pets, como es nueva, él le regaló algunas pets para que tengas. Sí, ¿por qué? Ya, mamá, ahora dale agua. Dale agua. Aprestalo y dale comer y dale una agua. Ya. ¿Tienes agua? No, no tienes agua. No, no tiene agua. Ese es mi hermanito. Estamos en una bebida más, ¿no? No, no, no. Para conseguirte agua, ¿ok, mamá? Un rato, ahorita vuelvo. Tengo jugo. Vamos a conseguirle agua a la mamá. ¿No, mamá? Ahora sí, ya tomo agua. Tenía jugo. ¿Tenías? Sí, jugo. Tienes en tu mochila, cuando pones comida, algo como agua, ¿sí? Ya no, pero porque ya le di. Ya le diste, ah, ya, pero igual voy a comprar muchas para, por si acaso. Ya, ya compré. Ah, me persigue el huevo, me persigue el huevo. Sí, porque es tu huevo, entonces, sí, no te persigue, lo pierdas. Ya, el artículo de la mochila. Esto es una cosa mini chiquita. Sí, es la gas inicial. Te estoy regalando toda esa agua para que tengas y le des a tu huevo. ¿Y cómo lo recuerdo? No te la tomes, no te la tomes. Ponle X, abajo te sale X. Ya. Te pones X y ya no la tienes, si la tienes en tu mochila. No te la tomes, ponle X o más. Ah, ya. Bueno, para todas las mamás que se les ocurra jugar, no es fácil. No subestimen a sus hijos. Bastante, bueno, si no tienen hábito de jugar, no es fácil. Ya, ¿cuánto dinero tienes? No lo veo. Mía, tienes sed, dale de nuevo agua. Sediento. Dale agua de nuevo. ¿Ya le diste agua? Ya, acá está. Tienes que dar de comer, pueden darle a comer y apriétala. Ya, ahí está. Ya le di. Ya, quiere, a ver, ya, ya comió. Ya, ya se abrió, te tocó un gato. Oh, te encantan los gatos. Sí. Yo tengo uno NF. Mira. FR. No, NF. O sea, que brilla y vuela. Es neón. Oh. ¿No puedo subir a tu casa? No. No puedes porque no, no se puede. No hay opción para decir. Y ahora vamos a salir a tu casa. Mira. Es una. Queda por ver el sofro. RF. No, yo no voy. Vamos a la fiesta de. No, no, no. No vamos porque ella se está tradiando y si nosotros vamos no va a poder tradiar bien. ¿Por qué? Porque, o sea, ella quiere tradiar el perezoso NF. Entonces, si nosotros vamos, ¿para qué iríamos? Si no tenemos ninguna oferta para. Para ir. No, porque, ¿qué haríamos? Porque ella va a estar tradiando. Así que mejor salimos de la casa. Sal de tu casa. Mamá, sal. ¿Dónde estás? Un momento. Estoy buscando un papel. ¿Dónde está el papelito? ¿Dónde está el papelito? Ya, ¿dónde está tu papelito? ¿Dónde está, mamá? ¡Tú, puedes! ¡Tú, puedes! Mám, pón vestirse y pón cambiar a bebé. Pón vestirse y pón cambiar a bebé. No, yo no quiero. Sí, mamá, para que te lleve así sea más fácil. Cámbiate bebé. mamá no por favor ay mamá por favor este es el papelito que estaba buscando a ver ¿dónde está esto de los bebés? ya ven pon vestirse y pon cambiar a bebé ya dejan que encuentren el vestirse pues vestirse es al costado sí, al costado al costado que dice salir de casa no, en la flechita dice salida en la flechita, ¿verdad? dice acciones no, una flechita saludo hola, ahorita voy a hacer algo mamá estoy a cargo de mamá con la flechita ah, en la flechita rosada dice especifica mandarse el traje de bebé decimos acá mamá no, así no tienes que apretar la flechita y pon cambiar a bebé ya está sale acá ya, pero esa ropa no ya estoy de bebé pero así quiero bueno, si te gusta ven como los hijos también todos quieren mandonear solo porque uno no sabe ok mira, Julieta me estoy llevando en un cochecito creo que voy a ir más rápido en mi aire patineta no, otra vez ¿qué te pide tu gato? no veo nada está en blanco ya ya llegué dice nada nada ¿cuántos books tienes? 67 ¿te vas a comprar algo bebé mamá? lo que yo quiera aquí está bebé mamá elige a ver ¿qué es esto? no veo nada muy bien ese, el globo, el globo el globo, el globo ¿cuál? ¿este? ese, ese el aerostático no, eso cuesta demasiado dinero eso quiero no tenemos tanto dinero cuesta más de lo que tenemos mira te vamos a si quieres cómprame robux para que me compre books y tenga más dinero y te voy a comprar esta maraca ¿qué más hay? no, no quiero una maraca sí, porque eres una bebé y a las bebés les gusta la maraca no, no me gusta ahí está bebé no quiero mamá no, 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 no no, no, no no, no no, no sí, eres un bebé eso no está bueno guarda los puntos ahí está en el cochecito mamá mamá si quieres un helado bebé mamá los juegos, los juegos hay que ir a jugar no me agarras tapas pero me tienes que perseguir pues no 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 sueltame 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 en el hospital de salud de chicos y no sea así pasaron dos semanas y no que suena que llegó ¿qué? no escucha de la televisión pero ¿de qué televisión? de Perú ahorita vuelvo un ratito ya bueno chicos ya fue un pequeño inconveniente un pequeño rato le vamos a ver porque la mamá quiere comida no, no tenemos agua ah, mismo una limonada vamos a comprar una limonada oh, limonada sí, limonada toma tu limonada tómala tómala ok ¿cómo me la tomo? así, apriétala sí, muy bien así ahora vamos encontrar el camino la taza de café no, no, no solo toma la limonada mientras se lleva en su coche estábamos por aquí estábamos por aquí es que no sé es que no sé cómo tomar la limonada es algo complicado esto ya no tengo sed dice igual chicos va a haber segunda parte porque la reunión Zoom se va a acabar y vamos a iniciar en otra entonces vamos a haber segunda parte no, no tengo no tengo sí, ahí dices arriba no no es verdad sí, sí, es verdad no, no es cierto vamos a mi casa los bebés nunca dormimos los qué? los bebés nunca dormimos ay, sí mira no te voy a decir 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 primero primero vámonos a dormir bebé mamá el día ahí está sí ahí dice que me tienes que bañar primero sí, pero primero salí a dormir así que ven, ponlo no puedo ponerlo ¿qué cosa? que no puedo poner el dice que has descansado bien así que te vamos a llevar a bañar ¿por qué estoy en tu casa? no he secuestrado está bañando listo ahora bebé mamá te voy a mostrar mi otro lugar secreto bebé mamá este es mi otro lugar secreto ¿te gusta? ¿te gusta? sí mira sal ¿te gusta? sí, mira bebé mamá mira donde estoy búscame ahora mira bebé mamá te vas a caer te vas a caer si te vas a ir te caíste no, aquí estoy ¿quieres volar bebé mamá? ¿dónde estás? bebé mamá estoy acá te veo arriba ya te vi ya te vi ya te vi ahí arriba estás ¿verdad? es el de niño tienes una mascota volando es el de niño es el de niño vamos a volar es el de niño es el de niño es el de niño mamá mamá te tiro no y si me muero no no te mueres te tiro para que veas qué se siente ¿qué? para que veas que es el de niño que te tiro lo voy a tirar en uno dos vas a hacer para que el hijo uno y tres bueno mamá se me cayó así que yo también me voy a tirar con mamá estoy en casa despiertas en tu casa de un coma muy largo necesito oye está muy grande el baño ahora el baño está muy pequeño no o sea muy alto no llego porque soy bebé un banquito entonces ponte vestir y ponte grande para que ya bebé mamá bueno chicos acá se cae el video espero que les haya gustado nos vemos en una próxima no se olviden de suscribirse a mi canal activar la campanita y denle like a mis videos va a haber segunda parte vamos a estar jugando más juegos por primera vez con mi mamá y también no se olviden de activar la campanita suscribirse a su canal de Frances y no se olviden de y jugaremos las cabezotas y la lavandería con Saúl sí también jugaremos más juegos como las torres nuevas que ya no nunca ha jugado y distintos juegos como Ray Runner y diferentes cosas bueno espero que les guste mucho y nos vemos en una próxima si quieren que les mande saludos simplemente comenten en los comentarios bueno bye